Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal Recetas Fáciles. Hoy vamos a preparar un pastel con champiñones relleno de huevos. Es una receta súper deliciosa y fácil de hacer. Pues nada, vamos a ver cómo se prepara esta deliciosa receta. En primer lugar vamos a necesitar un kilo de champiñones. Vamos a limpiarlas tal como lo veis que lo hago yo. Después de limpiarlo vamos a cortarla en dados pequeñitos tal como lo hago yo. También vamos a utilizar los tallos, no los vamos a tirar. Seguimos hasta que vamos a limpiar todos los champiñones. En una olla vamos a poner a calentar agua con un poco de sal. Mientras se calienta el agua vamos a lavar los champiñones con agua fría y un poco de limón. Lavar muy bien. Lo siguiente vamos a cocer los champiñones durante dos minutos, no más. Después sacarlos en un bol. Y vamos a dejarlas que enfríen muy bien. Lo siguiente vamos a triturarlas. Pero antes de triturar tenemos que exprimirlas muy bien con las manos para que no tenga mucho jugo. Después triturar y poner en un bol más grande, más amplio. Ya la hemos triturado. Ahora aquí vamos a añadir una cebolla tierna grande. Una zanahoria rallada. Medio pimiento rojo. Dos dientes de ajo. Perejil verde picado. Sal y pimienta negra a gusto de cada uno. Y remover con la ayuda de una cuchara. Lo siguiente añadiremos una patata o papa pequeña rallada bien escurida. Y dos cucharas soperas de avena. Más tarde ya veremos si hace falta añadir más. Y remover. Pues sí, vamos a añadir otra cuchara de harina de avena y remover. Si queréis podéis utilizar pan rallado. Ya tenemos la mezcla lista. Ahora necesitaremos un molde de 24 centímetros de largo. Forrado con papel de horno. Vamos a poner la mitad de la masa. Y lo siguiente. Vamos a añadir cuatro huevos cocidos. Después con la otra mitad de la masa vamos a cubrir los huevos. Tal como lo hago yo. Ahora por encima vamos a untar con un poco de aceite de oliva. Y vamos a hornear durante 50 minutos a 190 grados centígrados. Pero eso depende de cada horno. Y ya tenemos listo nuestro pastel de champiñones. Dejar un poco enfriar antes de sacar del molde. Sacar del molde sobre un plato con mucho cuidado. Retirar el papel de horno y dejar que enfríe un poco más antes de cortarlo. Pues nada. Aquí tenéis el pastelito. Es una receta súper fácil y deliciosa. Espero que os guste y que lo hagáis. Pues nada. Manos a la obra. Y si te ha gustado regálame un like, suscríbete y no te olvides activar la campanita. Os deseo un buen día y muchos abrazos. Chao.